Buenas tardes, vamos a empezar el ordeño. Vamos, vamos, venga, hay que ir mitiendo. Vacas, que no tengan ningún problema. Vamos, venga las palomas. Que siempre hay alguna, que tiene mamite, que ha parido hace poco, que tiene tres tetas. Entonces se la dejamos para la última. Vamos. Venga. Vamos. Vamos metiendo allí a la presala. Vamos. Pero qué prisa tienen, ¿eh? Lo ves que se le está yendo de noche. Venga. Vamos. Venga. Vamos. Que tú no tienes que entrar. De momento. Vamos. Tú tampoco. Vamos. Vamos. Venga. Venga, tú también si quieres. Venga. Tú tampoco. Va. Venga. 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 Venga, buena. Vamos. Vale. Con esta nos vale. Vamos a empezar aquí. Más o menos son la mitad. Hay 60, me parece, nada más ahora. Pues con 30 empezamos. Luego ya tenemos las otras 30. Vamos. Se nota que por las tardes son menos horas y tienen menos leche. Pues la vaca aquí soñan dos veces. Y bastante que soñan dos veces. Vamos. Pero qué prisa tenemos, ¿eh? Vamos. Venga. 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 Vamos. Ya veis, ya tenemos aquí como 30, empezamos, y luego vamos atrayendo más, y luego las 5 o 6 malas que hay, dos tetas, otra con más Milti, otra que parí hace 5 o 6 días, esa es la última. Venga, que pasemos por la noche.